Durante esta última semana hemos tenido una gran cantidad de anuncios sobre el mundo de los videojuegos y los títulos que están por venir. Como grandes protagonistas, hasta ahora están las secuelas tanto de Ratchet y Clank como de Horizon Zero Dawn. Teniendo en cuenta que aún quedan presentaciones como la de CD Projekt, que se centrará en el esperadísimo Cyberpunk 2077, hemos decidido hacer una pequeña recopilación de títulos indies que nos han llamado la atención y que merecen también algo de luz. Como es imposible hablar de todos los que nos han gustado, vamos a obviar títulos que ya estaban en Early Access como GTFO o Disco Elysium. Tampoco hablaremos aquí de Relicta, pues ya hicimos unas primeras impresiones recientemente. Aprovechando que hemos mencionado a Cyberpunk 2077, vamos a empezar hablando sobre Gamedec, un RPG de perspectiva isométrica en el que nos convertiremos en un detective en un entorno ciberpunk. Este juego lo hemos podido ver en The Escapist Showcase, en colaboración con GOG, aunque ya fue anunciado hace unos meses y tuvo una campaña de Kickstarter que recaudó más de 170.000 dólares. Nos encontraremos en un mundo en el que ya no se reconoce que es real y que es ficticio, pero sigue habiendo los mismos problemas de siempre, fraudes, asaltos y asesinatos. Nuestras decisiones en la resolución de casos como detective influirán en el desarrollo y desenlace de los acontecimientos. Otro juego de temática ciberpunk es Jack Moog, pero este es un concepto totalmente diferente al anterior. Estamos ante un RPG con el clásico combate por turnos y con un pixel art bastante llamativo. La protagonista será Noah, una hacker que es arrastrada a un mundo de investigaciones oscuras, secuestros y asesinatos después de que su padre desapareciese. Ya se puede jugar a la demo en Steam, pero habrá que esperar hasta principios del año que viene para poder echarle el guante. Danger Scabanger será el último juego de temática ciberpunk de nuestra lista, lo prometemos. Este juego ya lo pudimos ver hace meses en la Pax East, un roguelike en el que exploraremos los tejados de los rascacielos a la par que destruimos y llenamos de balas a los robots que nos encontremos en el camino. Para este título habrá que esperar bastante menos, pues a partir del día 22 de junio ya podremos hacer frente a empresas malvadas. Pasando de la temática ciberpunk al steampunk nos encontramos a Gestalt Steam and Cinder, juego que pudimos ver también en la Pax y del que sacaron un trailer en el streaming de Guerrilla Collective. Con un delicioso pixel art inspirado en los juegos de 16 y 32 bits nos hemos enamorado de este Metroidvania. Encontramos en este juego una combinación de gráficos hipnóticos con grandes animaciones y preciosos fondos. Al apartado gráfico lo acompaña un sistema de combate en el que iremos haciendo combos cuerpo a cuerpo a la par que ataques a distancia con nuestro revólver. Como Guinda tenemos un sistema de aumento de estadísticas y una narración fascinante que promete calidad y giros inesperados. Podremos ponernos la gabardina metiéndonos en la piel de Alecia para finales de este año. Si alguna vez os habéis preguntado cómo se vería un juego creado a principios del siglo 20 puede que ésta sea la respuesta. Durante el streaming de 10 capis pudimos ver Barlow's Dread Machine que nació con esta idea en mente y se ve reflejado en su diseño. Promete ser un divertido shooter cooperativo en el que en el año 1906 el presidente Teddy Roosevelt ha sido secuestrado y tenemos que ir a salvarle. Viajaremos desde Nueva York al viejo oeste y nos encontraremos con personajes como Nikola Tesla o Marie Curie. El juego estará en Early Access este próximo mes de julio. Una cosa que fue muy popular en el siglo 20 pero que ya muchísimos años de historia son los teatros de marionetas. En A Jackler's Tale seguiremos la historia de Abby, un muñeco de marioneta que trabajaba en el circo como malabarista. En esta aventura poética en 3D tendremos que resolver puzzles y evitar trampas para avanzar en una historia de esperanzas, sueños y empoderamiento. La historia será contada por un narrador que hará de maestro de marionetas. Podremos llevar los siglos de la aventura el próximo año. Un lugar con mucha historia en cuanto a shows de marionetas se refiere es el sudeste asiático y es de allí mismo de donde viene nuestro siguiente juego. Eastern Exorcist se dejó ver en la China Joy 2019 y actualmente está la demo disponible en Steam. En este RPG en dos dimensiones de scroll lateral jugaremos como un hábil exorcista que tendrá que pelear contra las fuerzas del mal en un mundo infestado por demonios. Los movimientos de nuestro personaje están dibujados a mano frame por frame para hacer que cada golpe se sienta fluido. Durante la aventura recorreremos preciosos paisajes asiáticos. La fecha de salida está prevista para este mismo año por lo que habrá que ir afilando en nuestras armas para dar caza a estos demonios. Si aún así os habéis quedado con ganas de matar más demonios no os preocupéis porque en 2021 llegará Metal Hellsinger. El director creativo del juego fue diseñador principal de Battlefield Bad Company 2 y Battlefield 3 así como de P.I.D. 2 por lo que esperamos grandes cosas. Metal Hellsinger es un first person shooter de ritmo. Esto quiere decir que tendremos que disparar al ritmo al que va la música que estamos escuchando y a medida que lo hagamos iremos ganando poder y la música se intensificará. Simplificando mucho podríamos decir que es Doom conoce a Guitar Hero. La banda sonora original del juego vendrá de tal intensos grupos de la escena del heavy metal como Arch Enemy o Tribune entre otros. Su objetivo es crear el juego más metalero jamás hecho y no solo por su música sino por todo lo que rodea al juego como la ambientación o los personajes. Avanzamos ya a toda velocidad hasta el final de nuestra lista de la mano de Hotshot Racing. El juego distribuido por Cure Digital cuenta con un diseño algo nostálgico pues nos recuerda a los juegos de carreras que podríamos encontrar en las máquinas recreativas de los años 90. Estamos ante un verdadero arcade de conducción en el que driftaremos y usaremos el nitro para hacer morder el polvo a nuestros rivales. Lo mejor que estos rivales pueden ser nuestros propios enemigos ya que pueden jugar hasta 8 personas de manera online y 4 personas en pantalla partida. Podremos elegir entre una selección de pilotos de diferentes nacionalidades y cada uno de ellos cuenta con coches propios. El juego se lanzará este verano, así que prepárate bien, abróchate el cinturón y pisa el acelerador de fondo. Por último en esta lista, pero no por ello menos importante, Windbone. El título es una aventura de mundo abierto en el que tendremos que explorar y desplegar todos los secretos que esconden las islas prohibidas, a la vez que luchamos contra criaturas y animales para sobrevivir. Para viajar entre isla e isla tendremos que usar nuestro bote e ir mejorándolo con los recursos que nos encontremos en cada una de ellas. El juego no ha podido evitar recordarnos a Zelda Breath of the Wild, tanto por su estética como por su jugabilidad. Tenemos muchas ganas de probarlo y estamos de suerte pues saldrá para todas las plataformas el próximo 28 de agosto. Esto han sido 10 de nuestros juegos indies a los que les vamos a seguir la pista. Nos hemos dejado atrás otros títulos como el de Soul o Insound Mine, pero no quiere decir que nos gusten menos o que nos vayamos a seguir la pista, ni mucho menos. ¿Qué os han parecido estos juegos? ¿Vais a seguir alguno de ellos? ¿Qué otros juegos indies estáis siguiendo? Dejádnoslo en los comentarios, dadle a like y suscribiros para más. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!